Os presento brevemente. La idea es que ellos hagan una muy breve presentación de cada entidad, asociación o empresa que representan. Pero bueno, está con nosotros. Al fondo ya ha hecho la segunda ponencia después de Guillermina Isaac Sánchez Navarro. Ya le conocéis. A su izquierda o a su derecha, según lo veis, está Pedro Mora Pérez, que es el director técnico de la Asociación de Cementos de España, Oficemen. Luego viene Santiago Oliver San Juan, que es el director técnico de UNESID, que es la Asociación Española de Empresas del Sector Siderúrgico. Y José Miguel Martínez Carmona, que trabaja en el área de Dirección de Ingeniería de Repsol. Y bueno, pues es un gran especialista en la materia, en análisis de riesgos. Y desde luego para nosotros, ya hablando de la empresa, es un cliente también muy particular y que nos enorgullece que esté hoy aquí para hablar también de lo que hace o lidera él en la parte de Repsol. Sin más, yo creo que Isaac, si no quieres comentar nada, pues pasamos a Pedro. Es que yo es por abreviar, Isaac. Pedro, sí. Buenos días y muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Worley y a G Advisory por esta invitación. Bueno, ayer oí una frase que realmente refleja lo que yo voy a hacer hoy. Decían, en una presentación en la que estábamos, decía, ¿y usted trae PowerPoint o tiene algo que decir? Bueno, yo creo que voy a decir algo. Vamos a ver. Vamos a ver ahora, desde el comienzo de la jornada, pues muchos aspectos jurídicos, técnicos. La verdad es que tenemos, ha pasado por aquí la directora general, Isaac, técnicos. Tenemos un nivel jurídico y técnico sobre análisis de riesgos espectacular en este seminario. Pero yo voy a tratar de transmitir lo que pensamos las empresas, que igual es bien distinto. Igual todo este mundo es bien distinto al que vive la empresa. Lo primero, ante este problema vamos a aplicar un poquito de lógica. ¿Por qué se origina una directiva como la que estamos tratando de aplicar? Pues porque hay un accidente en Aznalcóyar, seguido de otro más, en otra planta, fuera de España, y las administraciones públicas dicen, hasta aquí he llegado, estoy harto de pagar. Yo tengo que pagar la reparación como administración pública, lo tengo que cargar a los presupuestos generales, y no es lógico que el ciudadano pague lo que una empresa estropea. Entonces, se monta una directiva, cuyo único fin es, la empresa que rompa algo de nuestro medio ambiente, tiene que repararlo. Perfecto. Eso es la responsabilidad medioambiental. Ya, pero es que tenemos un problema. ¿Qué político se atreve a quebrar una empresa porque tenga que pagar una reparación? Claro, hay empresas que si tienen que pagar una reparación, pues quiebran. Esas son empresas irresponsables, porque ante una obligación no habrán cubierto su riesgo. Y entonces se inventan algo llamado seguro obligatorio. O sea, mire, yo no tengo un seguro obligatorio por si hago mal mi declaración fiscal. Sé que tengo un riesgo, sé que tengo una obligación con mi Estado, con la sociedad, y trato de hacerlo correctamente. Y si yo quiero asegurar algo, lo haré desde el punto de vista privado, que es como funciona en todo el mundo. La responsabilidad civil, otro tipo de responsabilidades. Entonces, el primer problema es que se nos va de las manos. De repente, queremos que esté todo tan reglamentado que no pensamos que esto ya existe. Lo único que no existía era que el que dañaba tenía que pagar la reparación. El resto existía todo. Los análisis de riesgos existían y todas las compañías de seguros hacen análisis y muchos consultores hacen análisis, o bien porque las empresas, los directivos de las empresas, quieren gestionar y cubrir sus riesgos, o bien porque las compañías de seguros necesitan analizar qué riesgos tienen que cubrir para calcular las primas. Y nos hemos inventado un sistema diabólico. Absolutamente diabólico. Esa es la primera cuestión. La segunda. Hombre, por lo menos, por lo menos, esta directiva y esta ley ha servido para algo. Para reconocer a aquellas empresas que tienen sistemas de gestión medioambiental. La primera vez que los que tenemos ISO 14000 implantado, vemos reconocido un diferencial con el que no lo tiene. Tenemos una parte positiva. Pero, claro, realmente yo alabo y desde nuestro sector alabamos la buena voluntad y el ímpetu y la corrección de las reformas que se están haciendo ahora mismo legalmente, pero no seamos fariseos. Lo que había que hacer era quitar el seguro obligatorio y permitir al mercado y a los agentes del mercado, seguros, consultores, etcétera, que hagan su trabajo con las empresas y diferenciar a la empresa responsable de la irresponsable. Y esto es lo que no nos hemos atrevido a dar el paso. Y andamos en una mezcla entre, bueno, unos sí, otros no, aquellos que parece que pueden tener más riesgo sí y otros no. Pero, bueno, hay países donde esto funciona, todas las empresas de mi sector tienen sus seguros para cubrir este riesgo desde un año y medio después o dos de que apareciera la ley. Y ahora viene la siguiente parte. Oye, ¿qué colisión hay entre toda esta normativa de análisis de riesgos que me piden hacer desde la norma española con los análisis de riesgos que de verdad hacen las compañías que van a asegurar? Porque esa es otra. A ver si para una planta voy a tener que hacer dos análisis de riesgos. Uno, de acuerdo a la norma, y otra, el que me va a hacer el asegurador. Ese es un punto clave, porque a mí como empresa lo que me importa es cubrir el riesgo. Yo tengo una responsabilidad, reparar, la asumo, la acepto y me parece correcto éticamente y desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa. Ahora, lo haré de forma eficiente, ¿no? Pues no, tenemos todo un sistema administrativo que nos obliga a ser ineficientes. A mí me gustaría que aquí también hubiera alguien del sector seguros, porque claro, a mí lo que me gustaría es que lo que yo hago, pienso que de forma correcta para mi sector, luego el sector asegurador me dijera, está bien hecho y te lo voy a aceptar. Y en base a eso te voy a calcular tu prima. Ese es un punto clave, absolutamente clave. Y luego las multinacionales, claro, muchas de nuestras empresas son multinacionales y claro, no entienden nada de lo que está pasando aquí. Esto es una nueva barrera. Todo lo que estamos montando es una nueva barrera para empresas multinacionales que no entienden por qué España es distinto, por ejemplo, a la fábrica de cemento de Reino Unido o a la de Estados Unidos o a la de Alemania. ¿Y por qué aquí tenéis este follón? Pues porque hubo alguien que, siendo el más listo de la clase, dijo seguro obligatorio y después no hemos sido capaces, probablemente desde la industria, de convencer a los que han venido después de que lo que había que hacer era atajar de raíz el problema, que era quitar el seguro obligatorio. Por supuesto, manteniendo la responsabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como sector cementero? Pues hemos ido a una de las herramientas que entendemos que es la más adecuada. Hemos querido automatizar nuestro proceso de análisis de riesgos porque tenemos 32 plantas que son todas absolutamente parecidas y entendemos que por una cuestión de eficiencia lo lógico es automatizar como si las 32, entre comillas, fueran de una única empresa a través de una de las herramientas, que ahí tengo que reconocer que está muy bien pensado el concepto del Mirat. Sobre todo si se llega hasta el fondo, hasta esa herramienta informática como la que acaban de presentar que te permite realmente utilizarlo no solo como análisis de riesgos, sino como un elemento de gestión del riesgo. Que ese es otro punto, porque cualquier consejero delegado de empresa, cuando le nombran, lo primero que hace es decir, quiero saber qué activos tengo, qué mercados tengo y qué riesgos tengo. Cuáles tengo cubiertos y cuáles no. Y los riesgos ambientales, ahora mismo, los riesgos medioambientales son una parte muy importante de la ecuación, porque los activos ambientales tienen mayor valoración que nunca. Por eso, nosotros, lo que, bueno, no ha presentado ninguna transparencia de nuestra herramienta que será similar a la del sector siderúrgico, pero hemos ido por esa línea, para que todas las empresas puedan, en automático, desarrollar un análisis de riesgo correctamente. Solo nos faltan dos cosas. Nos falta que el resultado de esa herramienta, pues, tenga su interfaz automático con el Mora, para que nos dé la cantidad, que de esto ya hablaremos, ¿verdad, Issa? Vale. Porque lo necesitamos, para hacerlo bien, es lo que necesitamos como final de nuestro trabajo y nuestra inversión. Y luego, pues, que las compañías aseguradoras nos digan, oye, que lo habéis hecho bien, que no te voy a repetir yo el ejercicio para ver cuánta prima te cobro. Y creo que he sido puntual. Sí. Bueno, ahora somos con Sergio. Sí, me pongo la... Yo tengo presentación, pero espero tener algo que decir. Si no, luego me lo contáis. A ver, os voy a contar nuestra experiencia en el tema de la gestión de riesgos ambientales y en la definición de un modelo para poder gestionarlos, porque no se trata de hacer un seguro obligatorio. O sea, como había comentado antes bien, Pedro, a nosotros el seguro era una cosa que íbamos a hacer sí o sí. O sea, y la obligatoriedad de la garantía, sí o sí. O sea, nuestro sector, el sector siderúrgico, es un sector muy altamente asegurado. Asegurado. Aseguramos cambios, aseguramos pagos, aseguramos todo. Por lo tanto, ¿por qué no íbamos a asegurar nuestros riesgos ambientales? Entonces, nuestra experiencia, que lo fundamental que hay que hacer para hacer un buen trabajo, es gestionar ojos. Gestionar muchos ojos. Uno, porque hay que tener mucho ojo, porque los parámetros que se manejan son delicados. O sea, el saber si el riesgo de una tubería por falla por kilómetro es uno cada 10.000 años, o uno cada 100 años, o uno cada 10 años, cambia mucho. Y segundo, que muchos ojos ven más que uno. Eso es fundamental. Ahora lo vais a ver, porque os voy a contar casos prácticos que nos ha pasado durante nuestro propio desarrollo. Nuestro sector tiene una ventaja fundamental, que a diferencia de otras veces, no fue la asociación, nosotros, UNESID, el que les propusimos hacer algo en este tema, en este campo. Fueron las empresas las que nos solicitaron que algo había que hacer, porque querían hacer un buen trabajo, los directivos de las empresas no querían asumir incluso personalmente un riesgo de la gestión propia de la empresa y la gestión de un riesgo que, de hecho, desconocen en la totalidad los efectos que podría tener, por lo tanto, las repercusiones económicas sobre la propia empresa. Aquí os pongo el índice, me lo voy a saltar. Objetivos. El primer ojo. Ojo, es un tema serio y difícil, ya os lo he contado. Esto no es una bromita, es un tema que requiere ojos expertos. No es solo ambiental o de su departamento. Es un tema que, para hacer un buen trabajo, tiene que involucrar muchos, muchos departamentos y, desde luego, el ambiental posiblemente no sea el más importante. Y no se trata solo de hacer una faena de aliño para cubrir un expediente y unos requisitos legislativos. Eso ya lo hacemos todos porque las empresas serias cumplen sus requisitos legislativos. Por lo tanto, queremos pasar a algo que a las empresas les permitiera gestionar su riesgo y gestionar hipótesis de riesgo. Quiero decir, una empresa va a hacer una inversión o tiene un riesgo y quiere saber qué pasa si. Qué pasa si pongo una balsa de cantación, qué pasa si pongo un sistema automático de contención pirotécnico o lo que sea. Entonces, ojo, también lo he comentado, otro ojo, no vamos a tener éxito si la involucración real de las empresas no existe. O sea, que una asociación intente pelarse con sus empresas para hacerles ver los beneplácitos de un sistema así, el beneplácito de un sistema así no va a llegar muy lejos o no va a llegar muy lejos seriamente. Segundo, esto ya es un tema práctico, 300 ojos ven más que 30. En nuestro caso, hemos calculado que habría habido unos 150 técnicos de verdad involucrados por parte de las empresas en ver, en hacer, bueno, luego voy a completar. 150 técnicos más directivos. No solamente en medio ambiente, lo he dicho que es muy importante, de seguridad, higiene, de mantenimiento, de proceso, de ingeniería, etc. Hemos calculado que aparte del tiempo que ha dedicado la ingeniería especializada, ahí es donde pongo que son buenos ojos, no valen los ojos de cualquiera para hacer el trabajo del desarrollo del modelo, hemos estimado que estamos entre 2.000 y 3.000 horas de técnicos específicos de las empresas que han revisado documentación, que han recopilado documentación, etc. Hemos participado con 7 plantas piloto, que desde luego hemos cubrido todos los procesos que había en nuestra planta por lo menos dos veces, que era nuestro mínimo. Consideramos que no vale coger una planta y evaluarla. Tenemos que por lo menos tener dos plantas que tuvieran procesos parecidos para saber que ese proceso estaba perfectamente cubierto y ojos despertos de esos dos procesos eran capaces de ver dos veces lo mismo. Porque muchas veces, no siempre viendo lo mismo en los diferentes ojos, ven lo mismo. Luego, una ingente recolección de datos, eso lo comentaban antes. Hemos descripciones de procesos, planos, autorizaciones ambientales, historiales de incidentes, accidentes, informaciones de seguridad industrial, sevesos, planes de contingencia, inventarios de sustancias, RITS-CLP, mantenimiento, residuos, materias primas, atmósferas explosivas. Y luego, lo que era muy importante es, una vez que se desarrollaban los posibles sucesos iniciadores, teníamos reuniones de cribado y valoración de 50 ojos. O sea, los técnicos de todas las plantas pilotos, por lo menos dos o tres técnicos por planta, más los del propio Worley-Parson, más los del propio Unesit, viendo y analizando qué es lo que pasaba. Qué es lo que pasaba y cuáles eran razonables y cuáles no podían ser razonables. Porque al principio era un sistema de brainstorming. Vamos a ver todo lo que puede pasar y vamos a quedarnos con lo que realmente es importante. Y aquí viene otro aspecto muy importante, que no siempre es obvio. En las reuniones con las empresas, cuando íbamos a verlas una a una, era muy importante contar con los ojos de los más viejos del lugar. Los más viejos del lugar son esas personas que han recorrido toda la factoría de arriba a abajo y de abajo a arriba y siempre han estado dando vueltas a la cabeza. Uy, si un día nos pasara esto. Uy, si un día nos pasara esto. Uy, si un día nos pasara eso. Bueno, pues eso es lo que hay que evaluar. Y eso es de nuevo otra de las claves del éxito. ¿Qué hizo el sector entonces? Habéis visto este gráfico 40 veces. La tabla de baremos, el mirad, la guía metodológica y la guía metodológica en función de la heterogeneidad y la peligrosidad. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hombre, hemos hecho una solución flexible, que hemos hecho un mirad compuesto. Un mirad compuesto por cuatro módulos diferentes correspondiente a diferentes partes del proceso que de alguna forma completan el proceso en función de las diferentes tipologías de instalaciones dentro del proceso del sector siderúrgico. Y hemos tenido un submirad adicional que son procesos repetitivos que suceden en diferentes partes del proceso. Por ejemplo, acumulación de combustibles es un tema normal, repetitivo y que no íbamos a montar en cada uno de los subvaremos. Por lo tanto, es como una especie de módulos de instalaciones comunes dentro de subinstalaciones, pequeñas instalaciones comunes. Esto es lo que os he contado. Y lo que era fundamental, que era una condición indispensable por parte de nuestros asociados, es que hubiera una metodología potente, pero además que pudiera ser automatizable. Porque lo que he dicho de la gestión, de la gestión práctica, solo es posible si y solo si el sistema es razonablemente automático. Quiero decir, si yo quiero ver qué pasa así, lo que no puedo hacer es un qué pasa así y volver a hacer un análisis de riesgos ambientales prácticamente desde cero. O sea, quiero ver si me merece la pena hacer una nueva inversión, si no me merece la pena, si realmente el riesgo no es especialmente relevante, o si hay medidas muy sencillas que me lo pueden reducir porque alteran nuevos parámetros de propagación de riesgo y me lo disminuye terriblemente. Conclusión. La acción conjunta. La razón principal por la que optaron por ese sistema del mirad conjunto era porque muchos ojos ven más y el resultado iba a ser mejor. ¿Por qué es más barato para las empresas y esperamos que para los seguros? Lo ha comentado Pedro también. O sea, esperamos que las aseguradoras entiendan que un menor riesgo metodológico en cualquier funcionamiento del sector asegurador implica un menor riesgo para ellas mismas, para su negocio y para nuestras primas. O sea, no se trata de conseguir primas baratas, se trata de conseguir primas que se ajusten realmente al riesgo que está subyacente. Y se ha planteado también varias veces anteriormente por algún ponente, no me acuerdo exactamente por quién, porque tendremos un sistema homogéneo de metodológico. Conclusión. Tenemos un sistema bueno, bonito, barato. Ahora he tenido que poner una salvedad porque ahora el BBB todo el mundo lo asocia con Standard & Poor's y le hemos puesto la clarificación de triple A. Porque ahora el BBB ya está muy de nos dado. ¿Qué pasa? Que nosotros también queremos decir que pensamos que nuestro modelo es mejor que el A+, usando la misma terminología financiera, que el modelo de los índices de IDM del ministerio actuales. Pero como podemos seguir usando nuestra metodología, estamos muy contentos. Es decir, el A+, es menos que el AAA. Esto lo voy a saltar, esto básicamente que es lo que hemos cubierto. La cabecera de la planta integral no está cubierta porque hay una sola planta integral. Los procesos siguientes sí están cubiertos porque se repiten muchas tipologías de plantas con plantas de hornos eléctricos. Luego tenemos otro subproceso que hace referencia a los tratamientos de la amaneación caliente y procesos equivalentes. Hornos de recalentro, tienes de chapa gruesa, enfriamientos de alambrón, tienes de perfiles y forjas. Otro tercer proceso que hace a los procesos de deformación en frío, que son líneas de decapado, recopio en campana, skin pass, tienes de la amaneación en frío, etc. Y luego un cuarto submirat de procesos acabadores, galvanizados, galvanizados electrolíticos y pintados. Y el módulo cero, que es el que decía procesos y actividades generales. O sea, que no tiene sentido dedicarse a repetir siete veces lo mismo. Nosotros hemos sido el primer sector que nos han, digamos, dado el beneplácito a nuestra propuesta metodológica. Esto tiene pros y contras. Que conste que dentro de nuestro propio sector a la gente le daba mucho miedo. O sea, todos querían apostar por esto, pero el hecho de ser los primeros, ¿para qué te voy a engañar? Nos ha creado ciertos crevaderos de cabeza y nos los sigue creando. Pros. Teníamos todo el campo por delante. Más conocimiento y más perspectiva que le íbamos ganando según íbamos avanzando en el proceso. Todos los demás han tenido que ir un poco ciñéndose a lo que ya había. Si lo haces bien, marcas tendencia. Eso es importante. Nosotros pensamos que al final el sistema nuestro, del que estamos muy orgullosos, va a servir de referencia a otros sistemas. Por lo tanto, pensamos que podemos marcar cierta tendencia. Y, esto lo agradezco mucho a la administración, el hecho de estar abriendo el camino juntos nos ha permitido un trato de primera mano con ellos. Y han estado siempre abiertos a colaborar con nosotros porque nos chocamos contra el momento de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora por dónde tiramos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué modelos se van a usar? ¿Qué no se van a usar? ¿Cómo se puede hacer la conexión entre el Mora y las herramientas informáticas? Contras. Uno es la inestabilidad legislativa. Como habéis visto, hemos tenido una ley, una modificación de la ley, va a haber otra modificación de la ley, un real decreto, modificación del real decreto, orden ministerial y modificación de orden ministerial. Por lo tanto, siempre estamos hablando, oye, por lo menos no nos echéis por tierra el trabajo que ya hemos hecho. O sea, que el AMAS no anule la AAA. Luego, por supuesto, ampliaciones y modificaciones de alcances. Por ejemplo, en nuestro primer modelo ya habíamos contemplado la inclusión al principio de incluir los estuarios. A nosotros nos parecía un poco absurdo que los estuarios ríos-riveras quedaran exentos de una valoración más correcta. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos dos o tres plantas que están en estuarios y ríos. Nos dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿Y lo mío qué? Que yo también le estoy pagando. Vale, pues entonces ya se incluyó lo de estuarios y ríos. Segundo, también incluimos la tolerabilidad porque nos parecía fundamental. O sea, nos parecía fundamental a la hora de presentárselo un plan a la dirección de la empresa que el técnico pudiera explicarle, oye, mira, este riesgo un poco más gráfico, este riesgo se encuentra por aquí, este no es. Total, que desarrollamos hasta una guía interna de tolerabilidad y luego tuvimos que generar una planta ficticia. Un ejemplo de planta ficticia, el ejemplo que hemos puesto en el Mirat nuestro, el Sid Mirat, que tiene nombre propio, no corresponde a ninguna planta real ni puede existir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna planta que pueda juntar los cinco subprocesos en una misma planta. Pero, ¿qué más da? De hecho, ahora hemos puesto la planta, creo, por en medio de León o no sé dónde ha caído, pero algo por ahí. Tampoco hay ninguna. Pero hemos generado una planta ficticia que tenía los cinco módulos para poder analizarlo y que el ministerio tuviera su ejemplo práctico. Otro tema es lo que he dicho, que hemos tenido un trabajo lento porque al final nos encontramos con, bueno, tal, vamos a tirar, no sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa en la modificación legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos pasa a todos, el Mirat, el vacío, el Mirat, la hoja en blanco, es una cosa que no es que hubiera hoja en blanco, pero en la combinación con lo que podía ser un Mirat sí había más vacío. Nuestro proyecto, para que veáis, arrancó en noviembre del 2008 internamente cuando las empresas nos dijeron, oye, hay que meternos, nos tenemos que meter en esto y nos parece. El arranque real ya con la consultora fue en noviembre del 2009. Fijaos dónde estamos. Estamos, ahí donde estamos, en la guía de tolerancia de la protección civil acabada, que ya la tenemos, y ahora estamos intentando con el ministerio ver cómo nuestra herramienta informática se puede comunicar con el Mora para que podamos hacer escenarios y cálculos de alternativas en un modo razonablemente dinámico. Esperamos que cuando acabe esto, que esperemos a ver si pudiera ser este mes, entrar en la fase de evaluación de las siete plantas piloto, que lo apliquen a sí mismas para contrastarlo correctamente y que pueda entrar en producción en el tercer cuarto del 2012. Por tanto, aquí voy a ya resumir mis conclusiones y recomendaciones. Fundamental, ojo, involucración del sector. Si el sector no está involucrado, nosotros recomendamos terriblemente hacer un trabajo en conjunto. Es más, por lo que digo, ven mucho más ojos que los ojos solamente de una propia empresa. La visión horizontal es fundamental. Segundo, que la herramienta tiene que ser una herramienta de gestión, porque al final acaba siendo una herramienta de prevención, del riesgo. O sea, no se trata solamente de, a ver, mi garantía financiera, 2.300.000, ah, vaya, lo tengo que constituir, vaya, qué mala suerte. No es ese el espíritu, pensamos. Y luego, hemos hecho una herramienta triple A. Pensamos que esta herramienta se podría usar para otras legislaciones que están surgiendo y que incluyen, de alguna forma, epígrafes referidos a la gestión de riesgo. La IPPC, suelos y residuos, supervisión de instalaciones industriales. O sea, el hecho de estar haciendo un modelo potente, la administración lo debería tomar. Ah, bueno, pues como esta directiva concreta o esta ley, al llegar al ordenamiento jurídico español, incluye esta provisión concreta sobre el tema de riesgos, de riesgos ambientales, voy a usar la herramienta que para eso la han hecho. Y ya, espero haber tenido algo que contar. Tengo algo que contar, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, soy José Miguel Martínez, de la Dirección de Ingeniería de Everson. Bueno, no funciona bien. ¿Ok? Vale. Yo decía que soy de la Dirección de Ingeniería de Everson. Vengo en calidad de técnico, de persona que trabaja con evaluaciones de riesgos, con el asist de riesgos. Me tenía que ir a ser el último. He intentado ponerme aquí a ver si Luis apiadaba de mí, pero bueno, no pasa nada. Voy a tratar de ser breve y de casi reflexionar sobre todo lo que hemos hablado aquí y pensando en la gestión de los riesgos ambientales. Voy a pasar un poco de los temas de constitución de garantía financiera, incluso de los análisis cuantitativos de riesgos, que yo creo que es algo que focaliza demasiado la atención y no ayuda al foco de la ley, como ha apuntado la directora esta mañana, que debe ser la prevención de los riesgos. Las compañías, al final, no deberíamos pensar en lo finalista, que es el tener que afrontar daños ambientales y repararlos. Deberíamos pensar en cómo evitar que esos daños se produzcan. Entonces, en ese, de una forma muy sencilla, esto lo podría haber complicado mucho, haber seguido escalando, pero al final las compañías tenemos que ser conscientes de dónde estamos. O sea, al final estamos ocupando un espacio físico que por lo general es complejo y que tiene sus receptores ambientales y debemos conocerlo bien. Si no conocemos bien el medio físico en el que estamos implantados, es muy difícil que podamos gestionar. No podremos gestionar, pero es que no podremos calcular nuestros riesgos, no podremos alimentar esas herramientas más o menos complejas, patinetes o Ferraris. No podremos hacerlo si no conocemos nuestro medio físico de implantación. Sobre todo esto, sobre este medio físico y sus receptores ambientales, pondremos nuestras sustancias, nuestros equipos, formaremos a nuestros trabajadores, construiremos de acuerdo a estándares, lo que sea, pero estamos en un medio físico que es el que podemos dañar. Tenemos que conocerlo bien. Y con esa visión, cuando podemos maximizar esto, es en la fase de diseño. En la fase de diseño podemos elegir la implantación, más o menos, más o menos. Nosotros ya tenemos algún caso. La mejor experiencia de gestionar riesgos ambientales que yo he tenido hasta ahora es trasladar una planta a 800 metros. Y fue inmediato. O sea, le mostramos al promotor, una parte de nuestra compañía, le mostramos las diferencias entre instalar una planta en un sitio e instalarla a 800 metros más allá. Tenía unas ciertas complicaciones logísticas, pero lo entendió inmediatamente. Dice, no, es que lo que me estás diciendo me evita una cantidad de gestiones posteriores a futuro, aparte de las responsabilidades por daños ambientales que implicaba, que potencialmente implicaba, que lo vio inmediatamente. Tiró a la basura una ingeniería de, no sé, 300.000, 400.000 euros, lo que hubiese costado esa ingeniería, que ya estaba bastante avanzada. Dijo, empezamos de cero. Ahora, ¿por qué le convencimos? Porque conocíamos muy bien el medio físico de implantación. Pudimos decirle la diferencia entre implantarse en un sitio o en el otro. Cuando uno empieza a operar, hombre, puede hacer algunas cosas sobre el medio físico, puede limitar la dispersión de contaminantes, puede interceptarlos, barreras de interceptación, puede hacer algo de eso, pero poco. No es siempre un cero, era una cuestión más visual lo de poner el aspa. Igual que lo de aquí, sí que puedes hacer mejoras en tus equipos, en tus operaciones, formar a la gente, poner detectores de sobrellenado, poner detectores de fugas, poner sistemas de instrumentación que te ayuden a que determinados escenarios accidentales no se pongan de manifiesto, pero siempre va a ser sobre lo ya construido. Y eso siempre es más difícil que haciéndolo durante el proceso de ingeniería. No nos olvidemos de los procesos de ingeniería, de las fases de diseño para gestionar los riesgos ambientales. Es fundamental, si tenemos la oportunidad. Ahora, para sitios ya en marcha, en los que tenemos que cumplir la ley, en los que, aunque no hubiera la ley, tarde o temprano una actuación responsable de un operador, de un industrial, debería ir a prevenir que ocurran incidentes ambientales, pues nos lleva a que tenemos una realidad muy compleja. Es que tenemos múltiples focos normalmente, en el caso de nuestras instalaciones, tenemos sustancias muy variadas, tenemos receptores muy diferentes, tenemos una instalación que tenemos suelo, aguas subterráneas, ribera, ¿cómo es?, mar, tenemos todo, todo. Hay algo que no hay aquí, tenemos todo, ecosistemas, especies protegidas, tenemos todo. Es una realidad muy compleja y hay que conocerla bien para poder gestionar los riesgos ambientales. Porque gestionar los riesgos ambientales, ¿qué es? No es hacer un acra, no es constituir una garantía. Yo, si soy el director de una refinería, qué bien, me han hecho un trabajo perfecto, tengo aquí el análisis de riesgos o la herramienta o lo que sea. Ahora, los riesgos de mi instalación son los mismos el día antes de acabar el estudio que el día después, los mismos. Incluso si le pongo tolerabilidad, peor, porque, aunque me digan que ahora el riesgo es tolerable, vale, tolerable, ¿qué significa? El riesgo de mi instalación es el mismo antes que después. O intolerable, no. Ojo, no puedes operar porque tienes un riesgo intolerable. Chicos, es el mismo que el que tenía ayer. Gestionar los riesgos ambientales es trabajar sobre las fuentes de peligro. Es mejorar el mantenimiento, es mejorar la inspección, es mejorar la instrumentación, los procedimientos operativos, pero, también puedo vigilar los receptores, puedo limitar la movilidad de los contaminantes en los medios de dispersión. Ahora, decir eso ha sido perfecto. Mejor mantenimiento, mejor inspección, pero las opciones en la realidad son limitadas. No puedo ir a instalar, poniendo un ejemplo, detectores de fugas en todos los tanques que se construyeron en los años 70. ¿Por cuáles empiezo? ¿Cuáles son más prioritarios? Esa es la potencialidad de los análisis de riesgos. Rankear escenarios, poner el foco en aquellos equipos que suponen un mayor riesgo para el medio ambiente. Y como reflexión final, un tema que se ha comentado aquí de los equipos, del lenguaje, de cómo conectar la gente de las instalaciones con los estudios ambientales. Para mí es la clave del éxito, de la prevención de los riesgos ambientales. Hace falta que la gente que opera instalaciones tenga esa percepción del daño que pueden causar. los ambientales tenemos que enseñarles a eso, pero no basta con eso. Los ambientales, los que venimos de Ciencias de la Tierra, tenemos que hablar el idioma de la industria. Tenemos que ser capaces de concretar cómo trabajar sobre las fuentes para hacer que sean más seguras, menos riesgosas para el medio ambiente. acerquemosnos a ese idioma desde la ambiental a la industria y que los operadores entiendan más qué daños pueden causar. Nada más. Gracias. Sí, te paso el micro y se va a dar. Gracias. Bueno, ya que me has quitado el turno de palabra al principio, lo recupero al final. Nada, pero muy breve, dos minutos y solamente por comentar lo que ha surgido por los anteriores ponentes. La verdad que me han gustado mucho. Ya me ha advertido Pedro que me iba a meter caña, pero con cariño. Así que yo con cariño lo he recibido y me han gustado mucho vuestras dos intervenciones porque habéis dicho cosas que creo que son comunes y alguna con matices. ¿Que podíamos haber eliminado la garantía financiera obligatoria? Bueno, pues es una forma de verlo. Nosotros creemos que de lo que hay en la legislación vigente a lo que va a quedar con la modificación normativa pues es un cambio bastante significativo, aunque eso de significativo ya hemos visto que hay que interpretarlo y sobre todo enlazando con lo que decía Santiago. Lo que no queríamos bajo ningún concepto es que aquellos sectores que ya habíais iniciado el camino de hacer análisis de riesgos medioambientales individuales o sectoriales aunque fuesen voluntarios que eso de repente se encontraría y yo para qué he hecho esto. pues porque creemos que es una herramienta como vosotros habéis reconocido que os ha sido muy útil, que os está siendo muy útil y yo me quedo con eso, con que esta ley va de que va de que hay un artículo 45 de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a tener un medioambiente adecuado, funcionarios, empresarios, ciudadanos en general, porque todos somos ciudadanos y eso lo tenemos que cuidar pues procurando que no haya accidentes y las herramientas de análisis de riesgos pues son una herramienta que ayudan, que no regula todo lo que aquí se ha apuntado a la gestión del riesgo porque bueno, que la ley de responsabilidad medioambiental tampoco tiene como objetivo salvar el mundo occidental, quiero decir que tiene el ámbito que tiene y el alcance que tiene pero la gestión del riesgo pues ya corresponde a los que tenéis que gestionarlo y no hace falta regularlo. Y por otro lado, la ley también debe asegurar que si ocurre la desgracia de que ocurre un daño que el sector industrial evidentemente no está deseando que no ocurra pero se ocurre que se repare y se repare con las garantías suficientes y que si además hay una garantía financiera obligatoria complementada con otra voluntaria pues mejor para la empresa y en general mejor para la sociedad. Entonces, yo celebro que yo me he quedado con lo positivo que lo que he escuchado de vosotros es que os están sirviendo mucho los análisis de riesgos sectoriales y pues yo creo que es un éxito de la normativa. En cuanto a lo que comentaba Santiago de que fuese también reutilizable y la triple A es verdad que el IDM claro lo que por un lado se nos demandaba simplificar el procedimiento de determinación de la garantía financiera y eso tiene un coste entre comillas tiene el coste de que tomar ciertas asunciones pero es verdad que con la metodología vigente también hay un grado de incertidumbre muy elevado asociado a como han comentado los anteriores ponentes de Borre y Parsons a a que los digamos la determinación del daño medioambiental la afección del daño la cuantificación pues utilizas modelos de difusión esos modelos de difusión pues te tienes que creer también que los datos que entran son fiables entonces hay un grado de de en fin de incertidumbre también asociado a eso que hace que el balance nosotros creemos que el el orden de magnitud que se obtiene con la metodología modificada a con la vigente va a ser el mismo y el nuevo está por un lado a que el operador si quiere cuantificar y monetizar todos los extranjeros puede hacerlo perfectamente para afinar su garantía financiera ampliarla a las medidas de reparación complementarias compensatorias lo que quiera y además y atendiendo las solicitudes que además nos hizo personalmente UNESID se incluye en el reglamento una disposición transitoria que dice que aquellos análisis de riesgos elaborados con la redacción vigente ahora pueden ser utilizados para para constituir garantías financieros a que aseguramos y esa es una premisa lo he indicado en la ponencia de esta mañana que el 100% del esfuerzo sea reutilizable y ya por aclamación popular lo de la conexión mora con el con el mirad aclarar que bueno que no va a ser estamos trabajando en esa conexión que va a ser gratuita y disponible para todos los sectores y bueno en breve nos estamos terminando un documento metodológico que bueno que lo vamos a seguir trabajando y con la colaboración de 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 unesit en este caso concreto y de todas aquellas empresas que que quieran o asociaciones que quieran estar involucradas pues se va el resultado final es que va a haber un servidor un módulo de web que permita conectar los mirads electrónicos con la herramienta mora de modo de modo que no haya que introducir manualmente todos los datos que requiere la herramienta para funcionar que por otro lado tampoco o sea si no se puede hacer manualmente y no hay ningún problema pero bueno esto permite dar un paso más en la agilización y la mejora y que es lo que queremos es en facilitar la vida a los operadores en la medida que podemos desde la administración y respecto a si la validez de los análisis de riesgos respecto a si el sector asegurador lo va a aceptar pues yo casi daría la palabra al sector asegurador nosotros tratamos de la administración de trabajar con todos los sectores implicados incluso el sector asegurador y entiendo que sí además yo creo que eso lo podrían explicar mejor ellos y tal vez podrían haber estado aquí pero bueno yo creo que están presentes y no sé si querrán intervenir vale no quédate sino con el micro porque Pedro lo siento sino es que nos hemos pasado de la hora ya 10 minutos y yo no quería de ninguna manera dejar al menos 10 o 15 minutos de que podáis expresar algunas preguntas entonces sin más yo creo que es una oportunidad muy interesante hay tres sectores muy representativos y el sector y bueno la administración central yo creo que hay que aprovechar este momento sin más os dejo yo no sé quién está a contar pues nada más nosotros y para nosotros y por eso producimos enseguida a ENOR crear una norma medioambiental de la economía afecta tanto que yo como no veo en la duda a ENOR que yo confío en cuanto a la economía que yo confío en cuanto a la economía en el año 98 que se le ha hecho experimentar y después la definición de la situación y yo creo que yo creo que esto es la finalidad que nos puede hacer solamente la gente el valor de la administración primaria de un daño medioambiental creemos que esto quita el 90% de la optimidad de cualquier operador el operador lo que quiere es acumular su riesgo multiplicando todo tipo de costes primarios, secundarios y terceros sobre todo esto gana mucho peso con el nuevo artículo 17 bis en el cual se dice que se quiere como ves cosa de idea muy intradusible la realización voluntaria de los análisis de los medioambientales también se realiza de forma voluntaria los análisis de los medioambientales ya no le interesa para nada el cumplimiento de esa obligación de prestar en la garantía financiera lo que quiere es evaluar su riesgo ¿no ves? animamos a los que puedan inscribir en esto los riesgos medioambientales incluyen el coste de toda la extensión del riesgo medioambiental y que digamos la reparación primaria pueda constituir pues un apartado pequeño un reflejo pequeño en todo el sector dentro de todo el listado de la nexo 3 y lo que va a quedar ahora IPPC SBS y tal pues habrá empresas que se lo han tomado en serio desde el principio y empresas que ni siquiera saben de qué va esto todavía ese es el elemento diferenciador eso es por lo que el sector cementero apostó por una herramienta de máximo nivel y de gestión vamos a rebufo de nuestros hermanos mayores que son los que tienen más dinero pero pero el modelo es el mismo pero claro lo que queremos es que se diferencie ojo que cuando una empresa cementera pongo el caso nuestro haga su gestión del riesgo y sus análisis de riesgo evolutivos en el tiempo porque eso es hacer la gestión del riesgo ir modificando parámetros de tu instalación para ver cómo evoluciona tu riesgo y por supuesto tenga sus seguros que ya los tienen y lo sabéis perfectamente las grandes empresas tienen sus seguros ya a pesar de que todavía no estén las herramientas realmente haya una diferenciación con aquel que hace un análisis de riesgo una foto un día contrata un seguro Gai ¿cuál es la diferencia? La Gai y esta es la tarifa Exacto Es lo que iba a decir yo antes de hecho lo tenía puesto en mi presentación y lo comenté es el IDM versus lo que estamos haciendo nosotros para nosotros el IDM hablando en incertidumbres efectivamente ambas metodologías cualquier metodología de gestión de riesgo tiene incertidumbre porque tendrías que tener 10.000 eventos para definir una curva clavadita de cómo evoluciona y aún así no sería tu curva sería la curva media que nunca es la tuya pero el IDM es una especie de más una foto fija y nosotros hemos hecho hablando en lenguaje de programación de videojuegos el motor gráfico nosotros tenemos el motor gráfico y además una condición que le pusimos en su momento a Worley Parson era que todos los parámetros fueran modificables y todos quedaran perfectamente identificados cada vez que se hiciera una corrección porque he modificado que mi condición de fugas por cada kilómetro de tubería en lugar de ser uno por cada mil años es uno por cada 10.000 porque la mantengo cada año hago una revisión kilómetro a kilómetro si fuera el caso pero tú lo escribes y por lo pronto queda transparente para el sector asegurador que al fin y al cabo el que va a responder ante nuestro o sea el sector asegurador yo digo muchas veces es la red de seguridad no va a firmar en barbecho nada o sea yo no lo haría si yo fuera una aseguradora por lo tanto espero que no lo hagáis vosotros sería tirar piedras contra lo que quiero es que sea razonable el riesgo intrínseco con la con la con la prima o sea que responda por lo que tiene que responder y no responda por lo que no tiene que responder un ejemplo José Luis de esa gestión y también nosotros hemos hecho tres módulos el de fábrica de cemento el de cantera mina de arcillas calizas y el de gravera bueno pues cuando salga el real decreto el de cantera y el de gravera estará exento y no nos importa porque son instalaciones que tienen nuestras empresas y que a veces están cerca al lado integradas dentro de nuestros emplazamientos productivos y al final tú tienes que gestionar el riesgo también que habrá algunas canteras que por estar en la misma autorización integral ambiental integrada que la fábrica de cemento tengan la obligatoriedad también de estar incluida en el análisis por supuesto pero realmente lo que tú generas es esa herramienta sectorial que tiene que valerte para diferenciarte del que no cree en Dios Hola soy José Antonio Blasco de la empresa Holcim bueno estoy viendo que estáis muy avanzados que gestionáis muy bien los riesgos y habéis decidido una serie de cosas para bueno para evaluar los riesgos ambientales sobre las aguas el suelo y hay una cosa que sale todos los días en los periódicos y que bueno os animo a que sigáis evaluando que es la bueno los riesgos a los que se enfrentan digamos el mundo occidental que es el cambio climático entonces pues bueno animaros a ver si que tengáis eso en cuenta y que desarrolléis técnicas para hacer análisis de riesgos de ese posible efecto Bueno ahí me siento yo un poquito llamado realmente lo que hemos intentado hacer nosotros en nuestras dobles explicaciones he referido sobre todo el potencial que tenemos en España no Worley Parsons tampoco me voy a meter aquí con este tema lo refleja el cartel 166 oficinas 38 40.000 empleados y tenemos potencias en muchos países sobre todo en temas de herramientas no no te quiero decir sí a todo pero vamos que lo que te diría que lo que no hacemos lo que hacemos casi todo y lo que no hacemos también lo hacemos o buscamos las soluciones luego lo hablamos esperamos que que también quería decir y además que el ministerio sé que está trabajando en ello porque me han involucrado están trabajando también en la gestión del riesgo del riesgo climático o sea las medidas de mitigación en función de los diferentes escenarios qué coste van a tener o qué coste podrían tener o qué reducción de coste tienes si actúo imagínate en una zona que puede llegar a pasar a ser inundable por recurrencia de mayores avenidas de agua anticiparte a esos riesgos que también pueden suceder pero eso ya este de esta charla creo tiene que ver con riesgo también es verdad para que quede claro es una idea el ministerio trabaja en muchas líneas pero vamos que queda totalmente fuera del ámbito de la ley o sea para que no haya confusiones en el ámbito de la ley de responsabilidad ambiental estaría fuera ahora las empresas lógicamente nos preparamos para los riesgos derivados del cambio climático soy Antonio Ruiz Mateo del CEDEX me gustaría señalar un par de puntos que no se han señalado a lo largo de esta completa panorama que se ha hecho durante el día de hoy uno de ellos es que entre los diferentes objetivos que puede tener el análisis de riesgo que aquí se ha hablado desde la propia gestión interna de la empresa para identificar cuáles son los puntos donde se debe actuar porque una inversión tiene un mejor rendimiento un mejor aprovechamiento o para establecer la garantía financiera que sólo cubre el 10% y es sólo de una parte de los daños los primarios pues uno de ellos del que no se ha hablado es el análisis de riesgos desde el punto de vista de lo que supone de presión sobre el medio ambiente en forma de incremento del riesgo me estoy refiriendo a cuando se hace una evaluación de impacto ambiental de una actividad cuando se tiene que dar una autorización bien sea la edición general de calidad de evaluación ambiental bien sea el ministerio de industria una licencia para poner en marcha una actividad bueno pues una de las cosas que tiene que contemplar es el riesgo medioambiental que esa actividad lleva aparejado y tiene que juzgar si ese riesgo en su conjunto es tolerable o no pero tolerable desde el punto de vista de la protección de los bienes públicos del medio ambiente de la sociedad de la salud de las personas no solamente desde el punto de vista interno de la empresa entonces creo que es un objetivo importante de esa necesidad de riesgo que va a ir a más en el futuro un ejemplo es la directiva que salió a mediados del año pasado sobre exploración y producción de petróleos offshore que lo contempla como algo esencial de la nueva gestión del riesgo entonces bueno tiene sus elementos particulares esta otra aplicación del análisis de riesgo que por supuesto son válidos en la mayoría de las herramientas que se están utilizando para los otros enfoques de riesgo que son los que se están tratando aquí pero yo quería llamar la atención de que hay esta otra orientación de la que no se ha hablado y que creo que va a cobrar más importancia en un futuro próximo y el otro punto es sobre la asignación de probabilidad en los análisis de riesgo la probabilidad asignada tiene una gran importancia porque el riesgo es directamente proporcional a la probabilidad mientras que solo es directamente proporcional al logaritmo de las concentraciones que se puedan dar como consecuencia de un derrame entonces siendo importante como es resulta que hay una limitación grande en la aplicación práctica porque normalmente las probabilidades se establecen en base a estadísticas pasadas durante se necesita un tiempo relativamente largo porque se trata de asignar probabilidades de sucesos raros entonces tiene que pasar bastante tiempo para que haya un número de casos de accidentes suficientes como para que la probabilidad calculada sea fiable entonces la tecnología va mejorando y sin embargo ahora en el análisis de riesgo aplicamos riesgo de situaciones anteriores que normalmente tienen probabilidades más altas que las actuales pero el problema es que no hay datos no hay forma de hacer una extrapolación a futuro para tener en cuenta en cuanto va a mejorar el tener una mejora tecnológica cuánto va a mejorar sobre la probabilidad de que se rompa un brazo de descarga de un buque porque se ha puesto un sistema automático y una alarma que salta a los 10 segundos habría que ver qué probabilidades tiene de fallar ese sistema automático es decir que hay un inconveniente de base importante para hacer los análisis de riesgo en la asignación de probabilidades que ahí habría que trabajar y una de las cosas más útiles para eso sería que se publicaran más datos de los incidentes que se producen aunque no sean catastróficos aunque no salgan de la propia empresa algo a lo que las empresas se resisten porque no quieren dar publicidad a los problemas pequeños o medianos que puedan tener dentro pero es que es la única forma de que todos podamos disponer de una base estadística fiable para poder asignar probabilidades más al día y no aplicar probabilidades de periodos muy largos gracias sobre la primera pregunta bueno yo creo que es importante aclarar que una cosa el tema de la evaluación ambiental son como digo la legislación responsable ambiental es una legislación horizontal pero y que tiene realmente no tiene relación con la legislación de evaluación ambiental la evaluación de impacto ambiental lo que analiza son los riesgos ciertos que se van a producir pues porque vas a construir una carretera y vas a tener que talar unos árboles de un bosque porque tiene que pasar por ahí la carretera y sabes que son riesgos ciertos o daños ciertos otra cosa es los riesgos que se puedan producir por accidentes que es un poco lo que cubre la ley de responsabilidad ambiental me interesa que quede clara esta distinción una cosa es lo que está reflejado como riesgos ciertos en una declaración de impacto ambiental y otra cosa es que pueden ocurrir accidentes en una obra de cualquier tipo incluso aunque tenga una declaración de impacto ambiental y es verdad que son cosas distintas pero que están relacionadas y que de hecho incluso la directiva la nueva directiva de evaluación de impacto ambiental está contemplando ya los análisis de riesgos igual que la directiva offshore que por cierto ha modificado la directiva de responsabilidad ambiental que por cierto aprovechamos para transponer nosotros y es verdad que además no en todos los estados miembros como he comentado antes la garantía financiera se basa en un análisis de riesgos el análisis de riesgos no aparece en la directiva de responsabilidad ambiental nosotros la hemos introducido como una novedad que creemos que es útil como se ha escuchado aquí pero que me interesa aclarar que son temas distintos es verdad que se están pidiendo análisis de riesgos eso es una cosa que también se ha dicho por los señores ponentes que tienen alcances distintos y ya nosotros nos gustaría y en eso estamos en tratar de que digamos no duplicar el esfuerzo de análisis de riesgos a los operadores que no por distintas legislaciones se pidan cosas distintas lo que queremos es que se pueda reutilizar la información de un análisis de riesgos que sea al 100% o al 90% para hacer otro tipo de análisis de riesgos y por ejemplo el que tenga un análisis de riesgo se ve eso hecho tiene el 9% del análisis de riesgo medioambiental ya la información de base la tiene entonces bueno pero eso que no se confundiese entre evaluación de impacto ambiental y riesgos por accidentes que es lo que cubre la legislación de responsabilidad medioambiental muy brevemente soy Juan Ramón Migueles el director de medioambiente de Worldly Passos en España un poco por matizar las palabras de Isaac es cierto que son aspectos distintos de una misma situación pero digamos que una buena práctica que se viene realizando durante muchos años sobre todo para aquellos proyectos se ve eso es que no solamente se analizan los riesgos ciertos sino que además se tenía en cuenta el ACR el análisis cuantitativo de riesgos que se hacía simplemente para cuestiones de seguridad de bueno pues muertes etcétera entonces eso se incorporaba como digamos que los eventos no rutinarios no solamente se analizaban la digamos la actividad operacional normal sino además esos eventos que son no rutinarios que son accidentes entonces formaba parte al menos de una buena práctica que bueno por lo menos nosotros llevamos haciendo al menos 10 años con plantas incluso aquí en España pues regasificadoras y cosas por el estilo una simple matización yo solamente quería hacer un comentario respecto al tema de los riesgos bueno primero quería hacer una aclaración que mi compañera amiga Conchita Moreno me dijo que tenía que decir que aquí de hecho hay unos cuantos que somos de la EOI por lo tanto felicito porque y que precisamente por eso que al final se puede llegar a trabajar en cosas relacionadas y que os anime porque sé que hay muchos alumnos o sea que os animo porque al final efectivamente con el tiempo se puede trabajar en el ámbito de aplicación y respecto a los riesgos efectivamente hay mucha información sobre accidentes graves es que claro generar luego el parámetro concreto de propagación de riesgo es muy complicado en accidentes que no son muy graves porque realmente no se hace el estudio lo suficientemente profundo para saber exactamente un pequeñito derrame que fue lo que lo provisión ah pues si mira fue la picadura de una tubería pero fue la picadura de una tubería la pregunta es como toda la propagación de riesgos ¿por qué? porque a lo mejor fue porque no era la adecuada la composición del acero al material que iba a pasar no esto ha sometido a estrés térmico o estaba sometido a estrés a estrés de vibraciones fatiga o sea es muy difícil para cuando hay un daño catastrófico se hacen estudios serísimos y está mucho más pero para pequeños eventos es complicado que estaría muy bien que nadie dice lo contrario pero es complicado seguramente hay septa más por el sistema de la curva de Gauss sí que hay bases de datos de probabilidad es cierto que no son todo lo completas que queremos es cierto que a veces no encontramos el suceso que estamos buscando el factor pero se trabaja sobre ello y hay bases muy detalladas además cuando haces un estudio en detalle el propio fabricante te puede dar tasas de fallos tasas de fiabilidad que te pueden ayudar con un árbol de fallos a determinar esa probabilidad que era un caso ya muy avanzado muy concreto con el que estabas hablando en el que a lo mejor no tienes una simple rotura sino que tienes un fallo más en un sistema complejo y tienes que integrar el sistema de detección el sistema de corte el sistema de sobrellenado para todo eso se puede hacer que es lo que ocurre que estás hablando de un árbol de fallos más detallado que efectivamente puede empezar a exceder el alcance o tus expectativas o costes en cuanto al estudio pero se pueden llegar a realizar y se pueden encontrar valores de probabilidad suficientemente buenos y fiables como para realizar tu estudio y en general la probabilidad es un factor más que incluye la fórmula de riesgo junto con la consecuencia y bueno tiene ahí su peso efectivamente tiene muchísimo peso y puede cambiar muchísimo un análisis de riesgo igual que la consecuencia pero sí que hay bases de datos tenéis ahí algunas referencias que os hemos facilitado y bueno sí que existen y en cuanto a la actualización porque son basados en estadísticas y tal es cierto que gran parte del trabajo de probabilidad se basa en estadísticas en históricos de fallos pero otra parte no es así y entonces se puede se puede trabajar se pueden ir actualizando y lo que es cierto que como todo en tema de análisis de riesgo tenemos un camino por delante muy largo y por supuesto que se van actualizando y se van mejorando esas referencias bibliográficas entonces bueno esperemos que sea así y yo creo que podemos ser optimistas en ese aspecto vale lamentablemente tenemos que cerrar llevamos una hora más vamos a dar la última pregunta que la tengo prometida ahí hace un momento y nada más termines Almudena cerramos el seminario Luis te voy a ayudar a poner el broche de oro soy Almudena Rodríguez de la CENTUR y como llevo los departamentos de Medio Ambiente y de Responsabilidad Empresarial simplemente os quería animar a que utilicéis la responsabilidad empresarial como vehículo para llegar a la alta dirección un poco en la línea de lo que decía José Miguel de Repsol hablemos el lenguaje de los que tomen decisiones porque al fin y al cabo cuando un riesgo ambiental se materializa porque no ha sido identificado o gestionado correctamente estamos comprometiendo la sostenibilidad del negocio en el tiempo la reputación la rentabilidad el valor de las acciones y al fin y al cabo esto sí que son palabras que los directivos y los consejos de administración dominan y puede ser pues un argumento para intentar que sean ellos los que defiendan este tipo de análisis y de estudios y no se quede en algo que peleamos siempre desde los departamentos de Medio Ambiente sí efectivamente esto no es más que el origen de un camino muy largo que nos queda por recorrer aquí no hablamos del final hablamos de hacerlo y hacerlo juntos con todos vosotros esto no es un adiós es un hasta siempre muchas gracias a todos es probable a lo mejor incluso hagamos otro seminario en breve y si no de verdad de corazón gracias por vuestra asistencia gracias 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 gracias